Transporte verde de vanguardia, internet gratuito, liberarse del ambulantaje y de la inseguridad, que no falte el agua las 24 horas del día, becas, salario para estudiantes, revocación del mandato, adiós fueros y privilegios, derecho a amar libremente, que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, reescribir la historia de la ciudad. Todas estas frases ingenuas y ambiguas son las propuestas de quienes pretenden convertirse en constituyentes, ellos creen que el prometer no empobrece y que los ciudadanos somos tontos, piensan que la asamblea constituyente es una reunión de magos, no señores, nuestra ciudad se merece una constitución política de vanguardia, es la oportunidad histórica que los partidos y los candidatos independientes están desperdiciando, cuidemos muy bien a quien le daremos nuestro voto el 5 de junio. Gracias por ver el video.